Sofía Suescún y Maite Galdeano han pasado de ser uña y carne a estar totalmente enfrentadas. Madre e hija llevan casi un mes sin tener contacto. Una situación dolorosa para la familia. Le quiero dar tiempo. He sentido tanta soledad que he llegado a recapacitar. He sido meticona en su relación. He opinado más de la cuenta. Me siento responsable. Durante su entrevista en The Viernes, Maite Galdeano ha contado el verdadero motivo de la disputa. No se ha contado, en realidad. El detonante es que Kiko Jiménez dos días antes de irse Sofía a Supervivientes al Stars le hace llorar a mi hija. Entra a la finca, le digo que tuviese cuidado con el perro que iba a salir a la carretera. Remontarse, cuando Sofía se va a holiestar, faltan dos días nada más para coger el avión. Viene Kiko Jiménez al portero. Le digo, cuidado los perros que salen. Él se quedaba así en la puerta. Marco sacó medio cuerpo y ¡ras! Le digo a él, pero tío, ¿lo haces adrere? ¡Venga ya! Entra de mala polla hasta la habitación de la Sofía. Voy yo detrás y le digo a la Sofía, el día que te vayas a holiestar, no quiero ver aquí ni a tu novio ni a tu hermano. Vuelvo al segundo y Kiko ya no estará. Y la Sofía empieza todo a llorar. Ahí empiezan problemas. Y un tío que le quiere a la chica, nunca jamás le deja llorar. Me recriminó y dijo que estaba harto de mí. Fue entonces cuando Maite Galdeano habló con su hija y le dijo que deseaba quedarse sola en el chalet durante su estancia en Honduras. No quería ver en la casa a Kiko. Él dijo que era vital en esa casa y se fue. Sofía empezó a llorar. Es un acto repetitivo en años que se produce de esa manera. Se marcha sin dar explicaciones. Y es que ha insistido que en ocasiones ha sido testigo de situaciones en las que ella termina detrás de él. A él le gusta esa situación. Maite Galdeano habla de una bronca entre Kiko Jiménez y Sofía Suezkun. La elegida de Dios ha explicado que su hija ha eludido un fuerte episodio que vivió con su novio. Se va Sofía. Cuando más o menos llega al aeropuerto, pues le pongo un mensaje. Deja a ese imbécil que jamás te va a hacer feliz. Ya que él no se quiere ni a él mismo. Cada día me da más asco. Tu alma y sentimientos no son para él. Te amo. Y todo besos y corazones. Ahora me doy cuenta de que estuvo de más. Tuko empieza a venir a entrenar y tal. Y entonces le manda ese mensaje. Se acabó tu chollo de vivir, de venir a la finca de los galdeanos. Oportunista, que no tienes corpús, serpiente encantadora, venenosa. Me arrepiento un montón de haberle mandado ese mensaje el día de hoy. Que también él, muy mal de su parte, porque se aprovechó a ir a Honduras cuando él sale del baúl, aprovechó para meterle la mierda de su madre más grande. Aprovechó para enseñarle el mensaje. Ponerle en la tesitura de tu madre o yo. De tenemos que vivir juntos ya. Al día siguiente vienen a casa y demás. Viernes. El de viernes. La chupipandia ahí a comentar. Que Sofía, desde el minuto uno, estaba buscando a Logan. Pero yo pensé que era porque le caía bien. Empieza el Kiko, se levanta enraizado, enfrente de la Sofía así otra vez. Vamos a ver, ¿tú pa qué ha ido ahí? ¿No te das de cuenta que ha quedado como la puta de España? Entonces me levanté del sofá y le dije ya te vale, chaval. ¿Tú te crees que estas son formas de hablarle a mi hija? El día 4 de agosto. Se va a ella a grabar. Entro yo al gimnasio y le digo Sofía, ¿te parece bien ayer la actitud de tu novio hacia ti? Que eso es una humillación. Y le digo, ¿y ahora viene la segunda parte? Ahora viene la segunda parte. Le mandé un mensaje a Kiko expresándole mis sentimientos hacia él. La segunda parte es que le mandé yo un mensaje y me dice, ya sé, ya se lo ve el mensaje. Le digo, ¿qué? Entonces ella le llama a Kiko. Todo como dándole directrices a Sofía de lo que tenía que hacer. Tenían todo ya hablado. Y al rato me llama mi hijo. ¿Qué tienes que ir? Que la Sofía ha dicho que hasta aquí ella está harta. Y además, mamá, una cosa, creo que la cría va a cortar con Kiko. Pero veo una sonrisa que conozco a Cristian en su mejilla. Esto es mentira. Conforme voy en el viaje, tengo una story echada sin piedad. Mi hija, Sofía, me ha echado de casa. Todo inducida por el ser que tiene al lado. Le llamo desesperada al Cristian y ha dicho que ya no vuelvas nunca. Que la ha hecho clas la cabeza y que ya no te quiere ver jamás. Que te pudras ahí abajo en el piso de la manga. Lo juro por Dios que dije, voy a llegar al piso, voy a poner un mensaje hasta nunca, Sofía, te amo, no sé qué. Porque le sobro. No puedo sentir que mi hija me esté rechazando y entonces me entró la venada de poner en Instagram mi sentimiento. Como ya no os tengo miedo, el karma que os va a venir a los dos va a ser multiplicado por millones. Durante toda la entrevista, la Navarra ha mantenido en todo momento un tono conciliador. Reconozco que he metido la pata. Pero Sofía me tenía que haber dicho con cariño, mamá, vamos a hablar de este tema. Incluso mamá, vamos a ir al psicólogo las dos o los tres o los cuatro mejor, ¿vale? Cristian, Kiko, yo y Maite, ¿vale? Todos. Me gusta ir a un psicólogo y me encanta escucharlo psicólogo. Nunca debería haberme metido en su relación. Me arrepiento un montón. Incluso se ha justificado por sus ataques contra Kiko Jiménez. Yo no quiero arremeter contra él. Solo lo hago como madre protectora. Ha querido explicar el motivo por el que contó la disputa familiar en redes. Hice pública la situación porque llevaba unos días en la manga y me tenían bloqueada. Fue muy destructivo todo. Fue como una llamada de atención para que me hicieran caso. Y no dormí. Me levanté a las cinco de la mañana. Ni fui conchillos, ni fui agresiva en ningún momento. Me diría al mando. No iba. Me digo, vale, trampa número uno. No tenía llaves. Y entonces salté la valla. Me rajé todo el muslo. Una raja llena de sangre. No me enteré. Solo quería ver la Sofía. Y de ahí me fui al cristal de la cocina. Kiko lo vi en erupción volcánica. ¡Socorro! ¡Policía! Y dije, este está pirado. ¡Qué malo! ¡Pío, Sofía! ¡Sofía! Haciendo así con los puños despacio, claro, en el cristal. ¡Mi amor, te amo! ¡Te quiero! Solo te quiero besar sal, por favor, mi niña, mi niña. Sofía se quedó así otra vez. Así, con una estatua. Y él empujó para adentro y dijo, estaba la Guardia Civil y la policía, rocando al portero. Y yo le dije, Kiko, vamos a bajar banderas, ¿eh? Vamos a hacer paces. Esta señora me ha amenazado de muerte. Esta señora no ha tomado la pastilla. Yo estoy desvalida. Yo estoy enferma perdida. No me pueden dejar así, de verdad. No puedo, no puedo. Así es destruirme. Otro tema destacado de la guerra familiar son unos controvertidos audios que han visto la luz recientemente en televisión. En los mismos, Maite Galdeano habla con su hijo Cristian Suez Kun y le dice que no soporta la situación. Mata a este, es uno de los comentarios que hace refiriéndose al novio de su hija. Me da vergüenza ajena escucharme. Estaba en el momento de enfado y muy efusiva. La conversación con Cristian fue al principio cuando Sofía me había bloqueado. Está feísimo hablar de esas maneras. Asimismo, ha señalado que le parece muy mal que su hijo grave las conversaciones que mantiene con él. Puedo decir esas cosas en un momento dado cuando me enfado, pero no sentirlo. Maite Galdeano promete cambiar y está dispuesta a ponerse en manos de profesionales. Mi hija se merece ese espacio. He sido muy invasiva. Lo he hecho como una forma de protección por todo lo que he vivido en la era de atrás con su padre. Está fatal. No la he dejado volar. También ha pedido perdón a Kiko y a Sofía. Sé que me he equivocado. Tengo que dejar a Sofía rienda suelta. No paro de llorar. Ha sido un aprendizaje para mí. Como siempre podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte si todavía no lo estás, activando la campanita para no perderte más vídeos como este. Y daros las gracias por vuestro tiempo y apoyo. ¡Gracias!